Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar las claves para la construcción y el desarrollo de la dictadura franquista. En primer lugar, debemos tener bien claras cuáles fueron los momentos cumbre dentro de la evolución del Estado franquista durante la Guerra Civil. Sin duda, uno de los momentos fundamentales es la creación del llamado Partido Único, a partir del decreto de unificación que se desarrolla en el año 1937. Aparece entonces Falange Española Tradicionalista y de las Hons, un partido único inspirado en el modelo fascista italiano, pero basado en el llamado nacionalcatolicismo. Franco acaba convirtiéndose en el generalísimo y ostentando el cargo de jefe del Estado, así como la presidencia del gobierno. Además, se produce una purga entre los opositores a la unificación. Una vez concluida la Guerra Civil, se inicia el desarrollo de la dictadura franquista. Será un proceso que se concentrará, sobre todo, en los llamados años de la posguerra. Una de las claves, sin duda, es la suspensión de todos los elementos democráticos, es decir, de la Constitución, del Parlamento, de los partidos políticos y de los sindicatos, siguiendo ese modelo fascista y nazi. Por lo tanto, estamos hablando de un Estado claramente totalitario. Franco se convierte, como decíamos, en el caudillo de España, asumirá el poder total y absoluto dentro del Estado. Un Estado que se concibe a partir de la unidad y la centralización, es decir, a través de la abolición de las autonomías. Asimismo, vamos a observar una clara represión de carácter planificado y un control de los medios de comunicación. Dentro de los pilares de la dictadura de Franco, sin duda, destaca el ejército, que va a participar activamente en el poder a partir de diferentes cargos a nivel municipal, provincial y estatal. La Iglesia apoya la legitimización del régimen franquista y, a cambio, va a obtener una poderosa financiación económica. En 1939 se restablece el presupuesto de culto y clero y van a ostentar de nuevo el control sobre el sistema educativo. Además, como decíamos, se crea un partido único, Franja Española Tradicionalista de las Jons, que aportará la base ideológica al régimen. Sobre todo, a partir de una serie de organizaciones como el Frente de Juventudes, que se dedicará al adoctrinamiento de la juventud, o la Sección Femenina, que se dedicará a la formación de mujeres cristianas y al desarrollo de un proceso nacional sindicalista, que posteriormente analizaremos. Asimismo, se crea el SEU, el Sindicato Español Universitario, un instrumento para controlar políticamente a los más jóvenes, sobre todo a los universitarios. La dictadura va a considerar la universidad como un foco de oposición. Asimismo, se crea un sindicato único e integrado por patrones y trabajadores. La dictadura va a recibir apoyo por parte de las élites económicas y sociales, que van a recuperar el poder perdido durante la Segunda República. Por el contrario, las clases medias y los sectores populares, que fueron los más beneficiados, sobre todo por las medidas desarrolladas durante el primer bienio de izquierdas en la República, se convierten en una masa pasiva, apolítica, sobre todo debido a la represión. Además, van a aparecer una serie de grupos de influencia que van a apoyar incondicionalmente al caudillo. Es el llamado Movimiento Nacional, que es clave para la creación de un Estado totalitario. El Movimiento Nacional va a estar compuesto por los sectores que apoyan el alzamiento de julio del 36, es decir, falangistas, ultracatólicos, monárquicos alfonsinos, carlistas, miembros de la ACEDA. Todos estos partidos, todas estas formaciones que van a formar parte del Movimiento Nacional, esperan recibir algo a cambio por parte de Franco. Sin embargo, sobre todo en estos primeros años, Franco se va a postular, sobre todo, favorable a la influencia de Falange en el Movimiento Nacional. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, esto, como veremos, va a cambiar. Finalmente, a la hora de instaurar el régimen, a la hora de instaurar la dictadura franquista, es clave la represión institucionalizada, que va a ser extremamente violenta y, como decimos, planificada. El objetivo es eliminar el rastro de los vencidos en los territorios que, durante la Guerra Civil, se fueron conquistando. Además de minar la moral del bando contrario con asesinatos selectivos. Al finalizar la guerra, esto no va a equivaler al final de la violencia, sino que ésta acaba institucionalizándose con una voluntad clara. Castigar, difundir el terror y callar cualquier oposición al nuevo régimen. Este sonajero lo desenterraron en agosto de 2011. Lo encontraron en la fosa de una fusilada que se llamaba Catalina Muñoz. Estaban investigando o buscando a 250 víctimas de la represión franquista en un parque infantil que hay en Palencia, que antes había sido el cementerio municipal y donde habían enterrado sin ataúd y con calviva a muchos represaliados de la guerra. Nosotros la historia o la existencia del sonajero lo conocemos a través de una conferencia e intentamos buscar más sobre la historia del hijo al que pertenecía ese juguete. En el momento de morir, Catalina tenía un niño de nueve meses. Y a raíz de ir tirando de esta historia, hemos encontrado a ese niño, que ahora tiene 83 años y vive en Palencia, en un pueblo de Palencia, en el mismo pueblo en el que nació su madre. Y ha conocido la historia del juguete y lo que pasó realmente con su madre gracias a los investigadores que han desenterrado el objeto y la historia del objeto. No tiene ningún recuerdo de su madre, ni siquiera, y esto lo repitió varias veces en la entrevista, ni siquiera recuerda la cara que tenía su madre porque no tiene ninguna foto de ella. Ni tampoco pudo investigar mucho sobre la historia de su madre porque eran unos años en los que simplemente hacer ciertas preguntas no se podía. Y sobre todo se emocionaba mucho Lucía, que es la hermana de Martín, que tiene 94 años y que ella sí que recuerda a su madre. A Catalina la detuvieron en agosto del 36, o sea que ya llevaba un mes y algo de guerra. Catalina es, de todas las mujeres represaliadas en la provincia de Palencia, la única que fue juzgada y fusilada. A las demás, como se suele decir, las pasearon. Estos objetos tienen un valor científico importante y sobre todo están ganando mucho interés para los antropólogos y los arqueólogos contemporáneos. Es una nueva tendencia que ha surgido hace unos años de analizar objetos de momentos de la historia relativamente recientes y que pueden dar alguna información sobre la época. Este objeto es muy curioso porque además le hicieron unos análisis etnológicos y se analizó la composición del plástico del sonajero para comprobar si podía ser de la época porque es verdad que por el colorido y por la forma y por todo no parece un juguete de 1936. Pero después del análisis que le hicieron los investigadores de la Sociedad de Ciencias Salanzadi demostraron que sí, que podía ser de la época. Y nos cuenta la familia, sobre todo la hija de Martín, que lo que quieren hacer es una especie de urnita para conservar el sonajero y también poder contar la historia a otros miembros de la familia más jóvenes. En 1939 aparece la Ley de Responsabilidades Políticas que busca la depuración de los miembros que habían colaborado con la República. Es una ley retroactiva, es decir, que afecta a los años previos a la instauración de la dictadura. Es decir, afecta a todos aquellos que apoyaron a la República durante los años en los que ésta se desarrolló. Además, surge la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería contra los acusados de defender ideas contrarias a la religión, la patria y las llamadas instituciones fundamentales. El brazo ejecutor de esta represión será el Ejército y a partir de 1963 el Tribunal de Orden Público que se creará para juzgar delitos políticos a través de tribunales militares y en consejos de guerra. Las cifras hablan por sí solas. Aproximadamente 280.000 presos, unas 20.000 mujeres. Esto provoca que las prisiones acaben viéndose incapacitadas para recibir a tantos presos. Por lo tanto, se desarrollan campos de concentración. Se crean los llamados batallones disciplinarios de soldados trabajadores, así como los batallones de trabajadores, estos para civiles, condenados o directamente detenidos sin juicio previo. Se confiscan los bienes y el patrimonio de los vencidos. Se procede a una depuración en el mundo laboral. Es decir, esta depuración afecta a funcionarios, a miembros de la administración pública, a docentes, etc. Y finalmente una purga en el mundo de las profesiones liberales y también en empresas particulares. Asimismo, se trata de reprimir los nacionalismos que iban, a juicio de la dictadura, en contra de la unidad de España, que se consideraba inquebrantable. Se prohíbe el uso público del catalán, el vasco y el gallego en todos los niveles, en la administración, en la educación, en los medios de comunicación. Se opta por la represión contra los intelectuales y, en definitiva, la oposición tendrá dos opciones. O bien el exilio o bien el silencio. Esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo analizaremos la evolución de las relaciones internacionales, que es clave para entender la supervivencia de la dictadura. Un saludo.